La asociación se fundó en enero de 2010 con el objetivo de favorecer la integración social en Getafe, pero sobre todo para ayudar a la gente que lo necesita. La asociación nace a través de unas amigas, que tenemos una amiga sobre todo que es ciega, que es amiga nuestra y tiene un perro guía que yo entrené y de ahí empezó todo. Queríamos integrar, hacer una integración real donde la gente estuviera y no estuvieran solo ciegos en un sitio, solo dos en un lado, sino que todo el mundo estuviera juntos y pudiéramos hacer de todo juntos, imaginando todos los colectivos y todo, porque no vemos ninguna diferenciación. A partir de ahí empezamos a crear la asociación y es como ha ido naciendo. En el nuevo local de Gali se imparten multitud de actividades como aeróbic, ballet, gimnasia hipopresiva, violanza, danza moderna y hasta tres modalidades de yoga. El local cuenta con un servicio de tetería a modo de sala de espera y con una pequeña guardería y ludoteca donde dejar a los más pequeños mientras los alumnos se ponen en forma. Está integrado con otra serie de actividades, puede estar su hermana en la guardería y él haciendo la clase de danza, te facilita mucho las cosas. Puedes tú también estar haciendo la clase mientras los niños están en la guardería. Sin embargo, Gali no pone limitaciones, por lo que sus actividades están dirigidas a personas de todas las edades. Nuestras edades van desde los niños que tenemos ludoteca hasta gente de 70 años, 80, que vienen aquí a hacer tallercitos. En el sitio que os invito se pueden hacer muchas cosas, se puede pintar, se puede jugar, se puede bailar, se puede disfrazar, se puede comer, se puede beber. También realizan excursiones mensuales muy relacionadas con la naturaleza. Este mes tenemos una salida, un retiro de yoga de tres días a Cuenca, tenemos también una salida a la pedriza, senderismo y este mes de salir nada más. Otros servicios son una pequeña consulta sobre reiki, kilomasaje y reflexología y un bazar benéfico donde se venden las manualidades que realizan, para así poder seguir creciendo y crear nuevos proyectos. Esto ha sido todo por hoy. Nosotros nos quedamos un ratillo más a desentumecer nuestros músculos. ¡Qué falta nos hacer!